hola cómo están los saluda la mamá de maravictoria bienvenidos a mi canal estás aquí en mi segmento de decoraciones y quédate porque vamos a empezar si no sabes qué hacer con estos botes que tienes en tu cocina y en tu bote de reciclaje ya no caben te invito a que te quedes viendo este vídeo para que veas en qué los puedes rehusar aquí te dejo la lista de materiales con los que vas a empezar a trabajar lo primero que vas a hacer es quitarle la etiqueta al bote con mucho cuidadito trata de no romperla ya que ésta la vas a necesitar para trazarla sobre el papel que vas a usar de preferencia que sea papel construcción o papel ariel ya que otro tipo de material de papel es bien difícil que cierre la tapadera trata de trazarlo con mucho cuidado y cuando lo cortes trata de cortarlo lo más recto posible con tu pegamento y tu brocha trata de expandir lo más que puedas el pegamento para la hora de pegar no te queden grumos ni te quede la seña del resistol 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 goma pegamento no sé cómo le llamas donde tú vives pero donde yo vivo se llama goma yo hice esta pequeña línea para guiarme qué parte de papel va atrás y qué parte de papel va enfrente trata de realizarlo lo más que puedas para que no te quede en grumo ni te quede seña del pegamento una vez que esté seco como unos 5 o 6 minutos y síguelo alisando para que te quede lo más liso posible y con la figura que escogiste en este caso yo escogí una corona ya que esto es para unas niñas vas a usar tu pegamento siempre con la brocha trata de alisarlo lo más que puedas de expandir la goma para que a la hora de pegar no te queden grumos ni te quede la seña una vez que esté seco que hayan pasado unos 5 a 6 minutos vuelve a alisar la parte de la figurita para que no te queden señas ni te queden grumitos y ya que esté listo pues agarras todas las cositas que le vas a meter a la parte de adentro esto yo lo uso como sorpresa como regalitos en este caso estas son para unas niñas y pues le voy a poner todo esto si estás viendo acá te dejo una foto para el cumpleaños de mi pequeña yo hice lo mismo hice en otro diseño, en otro color no se si adivinas cual de las 3 cositas que están acá este va a ser 4 cositas perdón y listo del reciclaje tienes una sorpresa